Sí, seguro ya quedan días nomás, esperando por ahí este Final Four, que en realidad hace mucho que la selección de San Francisco no logra estar en la recta final, así que bueno, esperando, habla con ansia, la verdad. Bueno, se ganó de muy buena manera la parte clasificatoria, con tres jugadores de rollito, creo que es meritorio lo que se ha hecho hasta aquí. Mira, la verdad que estoy muy contento, primero por el lado de que, bueno, que pudimos salir campeón del clasificatorio, y segundo porque tener la base con los chicos de acá me parece que es importante, los partidos finales en los últimos momentos terminamos jugando con los tres chicos de acá, más algunos de los demás equipos, y la verdad que eso está muy bueno porque a uno le da la tranquilidad y sabe lo que los jugadores dan y el trabajo que se hace, así que la verdad, contento y como te dije recién, con ansia de esperar la final, lo más deseado. Volviendo al tema del club, se vienen también dos definiciones, en U15 y también en menores de 13 años. Nosotros arrancamos el 28 y 30, jugamos de local acá con U15, también el final Ford, y el 2 de diciembre a partir de las 10 de la mañana está también el cuadrangular final de U13, que nosotros lo logramos el año pasado, hay que tratar de retener el título por ahí, y bueno, y culminamos con el martes siguiente, con el último juego de U15, y también tratar de hacer válido lo que hicimos la mitad de temporada, y de terminar un año me parece súper positivo para el club en lo que es de básquet, ¿no? Sí, va a ser muy importante para nosotros, porque son todos chicos de otros clubes, vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para ganar, no va a ser fácil porque Cordo siempre es el más fuerte, y vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para ganar. Bueno, vos venís de jugar también con el seleccionado cordobés, eso también fue una muy buena experiencia, ¿no? Sí, muy linda experiencia. ¿Qué te dejó haber jugado un nacional? Desde la enseñanza, imagino que muchas cosas, ¿no? Sí, y la enseñanza es muy grande, los profesores muy buenos, muy peores también, y jugar contra otras provincias cuesta también. Bueno, en tu caso se viene ya esta definición en lo que refiere a tu categoría, contale un poco qué te pareció la etapa clasificatoria. Sí, fue muy linda, muy linda etapa, cada uno dio el máximo de cada uno para poder llegar a esta instancia, que es la más difícil. ¿Te encontraste con algo que esperabas o fue totalmente nuevo el hecho de jugar este tipo de torneo? Es algo nuevo ya que jugamos con otros chicos de otros clubes que no conocemos cómo es su juego, y contra otros rivales que no son de nuestra liga. Y el hecho de compartir ahí, por ahí, equipo con rivales, ¿cómo lo manejaste eso? ¿No hubo ningún tipo de problema? No, no es tanto el problema que se hace. En tu caso, maestro, contanos un poco también, ¿qué te pareció primero la experiencia de jugar la... No, que llegar a estar entre los mejores 12 de la liga, y ganarlo fue mejor, porque a ganarle a otras ligas es buenísimo. ¿Con el correr de los partidos se fueron afianzando, notás que el equipo fue mejorando? Sí, los dos primeros fueron más o menos fáciles, el último fue menos duro, pero lo pudimos controlar. Y ahora lo que se viene, ¿cómo esperás que va a ser? Va a ser complicado, pero si queremos lo podemos ganar. ¿Están trabajando para eso? Sí.